El despacho considera que en este caso debe rechazarse en su integridad todo el requerimiento fiscal, el cual comprende el requerimiento inicial postulado de prisión preventiva, así como de su escrito de aclaración y o corrección del mismo por otro de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, dado que si evaluamos de manera conjunta advertimos de que no ha sido planteado en términos claros, adolece de ambigüedad y no ha sido debidamente motivado. Y vamos a dar las razones específicas de la misma. A. Si revisamos de manera integral el requerimiento inicial de prisión preventiva y el escrito de variación, vamos a advertir de que el último escrito de variación, a su vez, hace una remisión al escrito de prisión preventiva. Trata de sustentarse sobre esa base, a pesar de tenerse en claro de que tanto la prisión preventiva como la variación responden a presupuestos distintos. No se puede apoyar una variación sobre una prisión preventiva que tiene otro diseño, otro contenido, otra regulación, otros presupuestos. Eso genera confusión para los que van a defenderse. B. Ahora, si el fiscal, si el Ministerio Público pretende postular ahora la variación de requerimiento de la variación de la comparecencia simple por uno de prisión preventiva, debe desarrollar los presupuestos o requisitos de la misma y debe hacerlo de manera individualizada por cada uno de los investigados, dado que todo requerimiento del Ministerio Público debe estar debidamente motivado, señalando los momentos inicial, el momento inicial del cual parte y luego las condiciones que habrían variado a partir de esas condiciones iniciales con señalamiento o especificación o desarrollo de cada uno de los tres investigados. Gracias por ver el video.